En un hospital de México, las cámaras de seguridad captaron algo impactante. Al parecer en el monitor aparece una mujer en la sala de espera que simplemente no existe. Vamos a verlo que registrar. Y no hay nadie sentado, no hay nadie, nadie, nadie. No hay 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 nadie. Se ve en el pasillo la señora Si encontramos al niño Tiene 71 años que falleció Le dejé unos chicles en su tumba porque no llevaba dulces Y pedí por él para que pueda descansar Descansa en Pez Carlitos En una bodega de una fábrica de México Uno de los trabajadores graba al fantasma que constantemente los está acosando Lo que registra es simplemente aterrador Este es el documento Trabajo solo, ¿no? De anoche En los otros videos les he mostrado Pues Acá Cojonía, así Chingada Y los extraños Pero ya no, ahorita que estaba aquí Miren lo que se veía Miren locos Una mujer parada ¿La vieron? ¡Qué culera! A ver, vamos a ver si se fue que bien verga la cara Nadie, venga Que chingue a su madre la culera también Toda la bola de mierdas que según se aparecen aquí Y pa' que chingue a su madre culera Y ya está rosa Primera aparición El show Nada, saluditos Era lo que quería que se manifestara Vamos a ver si todavía está la perra Y ahí sigue Mirenla La de su puta madre Huevos culera Vamos a ver si giant碑 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Love ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La de su puta madre ¿La de su puta madre Q de Considerada ¿Qué tal? Muchas carnivas ¡Venza La de su puta madre ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué tal? ¿Qué tal? Mientras le hace la grabación de una familia, un aterrador niño fantasma aparece detrás de uno de los que están grabando. Este es el documento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.